Unámonos a esta hora a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El pueblo le pidió a Samuel un rey. Básicamente, el argumento que le presentan consta de tres partes. Primero, todo el mundo estaba de acuerdo en que Samuel era un hombre de Dios, hay un elogio que la Biblia solamente se lo da al profeta Samuel, un elogio muy alto que es este. Ninguna de sus palabras cayó. Es decir, lo que Samuel decía, eso era así. Era un auténtico vocero del Señor. Y es impresionante el ministerio de Samuel. Pero, la gente le dice, tus hijos no son como tú. Obsérvese que había esa tendencia de pensar que las cosas eran como hereditarias. El sacerdocio era hereditario por vía de la carne y de la sangre. Entonces, estos dicen, el profetismo sí es hereditario y se resulta que no. Esto es interesante porque en el Antiguo Testamento se va dando una pedagogía que muestra los límites de la carne y la sangre. Esto tendrá su culminación en el capítulo primero de San Juan, del Evangelio de Juan, donde dice, refiriéndose a los hijos de Dios, estos no tienen su origen en la carne o en la sangre, no tienen su origen en deseo de varón, sino tienen su origen en Dios. Es decir, que con el Nuevo Testamento, una de las grandes novedades es que se deja de esperar de la carne y de la sangre y se empieza a poner toda la esperanza en el llamado, en la acción de la gracia y del Espíritu, que es la que trae el nuevo nacimiento. A su vez, esto tiene consecuencias bellas e importantes sobre lo que significa el nacer del agua y del Espíritu, el nacer del poder de la Palabra y lo que significa también una vida entregada a Dios en celibato. El celibato se convierte así en una señal del poder que tiene la Palabra, el poder que tiene el Espíritu para un engendrar de un modo nuevo. Nosotros no somos gente estéril, nosotros no somos gente infecunda, somos gente que tiene otro modo de fecundidad y a eso debemos aspirar como sacerdotes. O sea que hay primero, es lo primero que estoy destacando, esa línea que empieza en el Antiguo Testamento y que se ve muy claramente en la historia de Samuel. El sacerdocio de Elí, que ya era mediocre, empeora notoriamente en sus hijos, Jofni y Fines o Pinjas. Es decir, no se hereda, la carne y la sangre no transmite eso. O como decía algún padre, la carne y la sangre son buenas para transmitir el pecado, pero no la gracia. Entonces, aparecen los límites de lo que puede la carne y la sangre y esos límites son los que se rompen con el nuevo nacimiento, con la nueva semilla, con la nueva fecundidad, que es lo propio del Nuevo Testamento. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, ese es el ministerio nuestro. Por eso, nuestro celibato bien vivido, todos podemos tener limitaciones de una manera o de otra, pero en la medida en que vivimos bien nuestro celibato, nos convertimos en un testimonio de que más allá de la carne y de la sangre hay otra fecundidad, que es la fecundidad del espíritu, que es la fecundidad de la palabra, que es la fecundidad del nuevo nacimiento. Bueno, ese es un tema muy bonito que conecta con la historia de Samuel. Entonces, el pueblo le dice a Samuel, mira, tus hijos no son como tú y nosotros queremos un rey, queremos un rey. ¿Y qué es lo que queremos? Y le dan estos dos argumentos, queremos un rey que salga con nosotros a la batalla, número uno, y queremos un rey para ser como los otros pueblos. Esos son los dos argumentos. Samuel se da cuenta de la fragilidad de esos argumentos. ¿Por qué? Porque eso de queremos un rey que salga con nosotros a la batalla, eso se parece mucho a lo del becerro de oro. Si usted mira el diálogo, discusión que tuvieron a Aarón y Moisés, usted se da cuenta que en ese diálogo, Moisés pues reconviene a Aarón, que fue lo que pasó, y Aarón básicamente le dice, mira, es que por poco me linchan. Entonces, él hizo eso de recoger los pendientes y los objetos de oro, y salió a ese becerro. Pero mire la expresión que utiliza a Aarón, para librarse de que lo lincharan, para tranquilizar a la gente, mire la expresión que usa Aarón, aquí está tu rey, el que te sacó de Egipto. Es decir, es el deseo de ver, es el deseo de tener una certeza a nuestra escala y a nuestras condiciones, que es precisamente lo contrario de la fe. Esa búsqueda de tener una certeza propia es el pecado, por ejemplo, de Zacarías, cuando el arcángel Gabriel se le aparece ahí en el templo. El arcángel le dice, te tengo una buena noticia, vas a tener un hijo, y entonces Zacarías, después de que oye semejante noticia, la que ha estado aguardando toda su vida, mire lo que dice Zacarías, ¿cómo estaré seguro de eso? Entonces la fe, la fe siempre tiene esa especie de trampa, o esa especie de caricatura, que es el pedir pruebas, a Cristo también le pidieron pruebas, a ver, muéstranos una señal en el cielo, y Cristo no les da esa señal, y les dice, no, no se les va a dar ninguna señal, ninguna señal se les va a dar, la única señal va a ser la de Jonás, con lo cual menos le entendieron. Entonces, ahí tenemos la imperfección de la fe, o la caricatura de la fe, que es la que pretende controlar a Dios, y poner la certeza, en nuestras propias pruebas. Pero eso es lo que la gente le dice a Samuel. Y lo otro que dicen, queremos ser como los demás pueblos, pero si es que precisamente ustedes son el pueblo elegido, si ustedes están para ser bendición de los demás, no para que los demás les enseñen a ustedes cómo tienen que ser. Entonces, Samuel queda profundamente dolido, además de que, otras pruebas tenemos, de que su temperamento no era nada fácil. Samuel queda profundamente dolido, y es ahí donde Dios le dice aquella expresión, dales el rey, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Queremos ser como los otros pueblos. También ahí hay un mensaje para nosotros. En esto de la fe imperfecta, lo de que queremos un rey que salga con nosotros, la fe imperfecta, o la fe de caricatura, eso también nos puede pasar a nosotros. Sobre todo nos puede pasar cuando la rutina, la repetición, pues va convirtiendo la celebración de los sacramentos, y el ministerio sacerdotal mismo, en algo que no tiene como sabor, que no tiene como ilusión. Y entonces podemos entrar en un desgano, podemos entrar en una especie de inercia, empezamos a trabajar a mínimos, a gastarnos lo menos posible, y muy fácilmente, en esas circunstancias, asoman otros intereses. Otros intereses que pueden ser económicos, de trabajo, de estudio, o intereses afectivos. Es decir, es el sacerdote que siente que su sacerdocio le sabe poco. De alguna manera le está pidiendo a Dios, le está preguntando a Dios, le está exigiendo a Dios, algo que lo mueva, algo que le demuestre que Dios está con él. Estos comentarios los hago para que veamos que nosotros estamos hechos del mismo barro que esta gente del Antiguo Testamento, y que a nosotros nos pueden llegar tentaciones semejantes. Y con respecto a aquello de que queremos ser como los demás pueblos, eso también nos pasa a nosotros. Esa es la tentación de la mundanización, que la ha mencionado muchas veces el Papa Francisco. La mundanización en el fondo es esa. La mundanización es queremos ser como los demás. Es el miedo a ser distinto, es el miedo a ser sal, es el miedo a ser luz, es el miedo que finalmente depende de la falta de tener conciencia del equipo que nos ha dado Dios. Recuerde lo que decíamos al principio, la iglesia ha sido equipada en Pentecostés. Nuestra iglesia está equipada, tiene los recursos, tiene las luces, tiene las herramientas, tiene las armas, pero muchas veces nosotros dudamos y por esas dudas queremos ser como los demás. Queremos ser como los demás. Queremos ser como los demás pueblos, decían aquellos hombres. Por estas dos razones, el Papa Benedicto, algunos de ustedes, muchos se acordarán o todos, el Papa Benedicto, casi hacia el final de su pontificado, nos propuso a toda la iglesia lo que él llamó el año de la fe. Y el año de la fe, en su discurso inaugural, el Papa Benedicto decía, y lo decía especialmente a nosotros los sacerdotes, no demos la fe por descontada. No demos la fe por descontada. La fe hay que renovarla, la fe hay que suplicarla, la fe hay que custodiarla, la fe hay que ilustrarla. La fe se ilustra con buenas lecturas, buenas predicaciones, buena consejería, buena dirección espiritual. La fe hay que cuidarla, hay que custodiarla, hay que suplicarla. No demos la fe por descontada, porque la fe tiene también sus propias tentaciones, y en el fondo, las tentaciones del pueblo en aquella oportunidad con Samuel eran tentaciones en contra de la fe. Quiero pruebas de que Dios sí está conmigo. Este sacerdocio, estas misas, no me saben a nada. Este ministerio me parece poca cosa. Tal vez yo, si tuviera, no sé, una alcaldía, o la presidencia. Aquí en América Latina, tuvimos el caso en Paraguay, de un obispo que dijo, no, que una diosa, si ese hombre me sabe a poco, yo sirvo, es como para presidente. Y servía para muchas cosas, ese hombre, dejemos por ahí la frase. El hombre servía para muchas cosas, ¿por qué? Porque entonces sirvió para presidente y sirvió para otro poco de cosas. Entonces, eso es, eso nos tienta a nosotros. A veces nos parece poco ser sacerdotes y buscamos otros títulos para acreditarnos socialmente u otras herramientas. No digo que estén mal estudios complementarios, qué sé yo, de derecho, de antropología, de sociología, de psicología, pero como ya uno a estas edades ha conocido varias de esas historias, a veces se da el caso de que en la búsqueda de esos otros estudios, finalmente lo que hay es una crisis de fe en la persona. Yo tuve cerca el caso de un hermano mío de comunidad, terminó retirándose, por supuesto. A él le sabía muy poco, él sentía que la confesión, hombre, la confesión es como una repetición, eso no va para ninguna parte. La misa como un ritual que ya no tiene. La predicación es como decir siempre lo mismo. Estaba en una crisis de fe y lamentablemente no hubo la manera como de acercarse, no hubo quién, no hubo cómo. Y este hombre entonces llegó a la conclusión de que no, lo que hay que hacer es más bien volverse un gran psicólogo. Y bueno, junto con la psicología encontró muchas cosas, encontró mucho afecto, mucho, mucho afecto, bastante. Y bueno, con todo ese afecto que encontró y todo eso, pues finalmente se retiró. Entonces nosotros, nosotros no vemos la fe por descontada, repito, la fe hay que custodiarla, la fe hay que ilustrarla, la fe hay que cuidarla, la fe hay que ejercerla, porque nosotros estamos hechos del mismo barro que esta gente. Y decía el Papa Benedicto, que también es crisis de fe, esto otro que le sucedió a ellos, queremos ser como los demás. A veces le pedimos pruebas a Dios, que es como lo que dijo el pueblo de Israel, queremos un rey que salga con nosotros. Y otras veces queremos ser como los demás, porque no creemos en nuestro producto, no creemos en nuestra sal, no creemos en nuestra luz. Por eso es muy importante, me parece, dentro de nuestros tiempos de oración, en el retiro, y desde luego, mucho después, en nuestra oración personal, es muy importante ese pedirle a Dios, pedirle a Dios, consérvame la fe, consérvame viva, esa llama de la fe, que nosotros prediquemos con fe, que nosotros confesemos con fe, que nosotros hagamos nuestras obras de educación, de misericordia, de servicio, de salud, siempre desde ese ángulo de la fe. Bueno, entonces llegó el momento de los reyes, llegó el momento de los reyes. Primer rey Saúl. Es muy interesante en el caso de Samuel, hacer la comparación, entre, cómo eligió, Samuel a Saúl, y cómo eligió Samuel a David. Esta mañana, algunos de ustedes hacían algunos apuntes, ahí sobre David, que era como, como muy bien parecido, y todo aquello, ¿no? Entonces, miren los criterios, miren los criterios. Saúl era de la tribu de Benjamín, hijo de un hombre llamado Kis. Saúl era un soldado, era un guerrero, era una especie de líder natural. Y la gran diferencia va a ser esa. Saúl es un líder natural, David es un líder sobrenatural. Esa es la diferencia. El líder natural, es el primer criterio para Samuel. Entonces Samuel, ve a Saúl, que era un tipo altísimo, por eso nos dicen que le llevaba la cabeza al resto del pueblo, era un tipo altísimo, fornido, entrenado, dijo, no, pues este es el rey, este es el rey. Y lo ungió como rey, ahí está toda esa historia que, que es así como un poco extraña, ¿no? La historia de que estaban buscando unas burras que se habían perdido. Bueno, eso es como anecdótico. El hecho es que Samuel unge a Saúl como rey. El criterio fundamental ahí es un criterio natural. Y esto es muy importante para nuestra vida ministerial, porque a través de todas estas cosas, Dios también le está enseñando algo a la iglesia. Es cierto que se necesitan algunas cualidades y se necesitan algunos dones para poder servir en el ministerio. Pero no nos fiemos demasiado de los dones naturales, ni para la escogencia de los candidatos, ni para elección de los que van a ser ordenados, ni tampoco para calificarnos o descalificarnos nosotros mismos. Porque a veces uno puede caer, como ministro del Señor, uno puede caer en una especie de autodescalificación. Uno se autocensura y uno se autodescalifica. He podido encontrarme algunas veces, sirviendo a mis hermanos sacerdotes, he podido encontrarme con algunos que realmente se sienten un poco acomplejados. Yo me acuerdo, un amigo muy querido en el sacerdocio de otro país, y él decía, es que no, realmente mi formación fue tan deficiente. Pero esa expresión, yo no sé cuántas veces se la oye. Entonces, como acomplejado, sí, todos podemos tener baches, baches en nuestra formación humana. Podemos tener dificultades, unas más graves que otras, en nuestra maduración, en nuestra afectividad. Pero es que el sacerdocio no se apoya solamente en los dones naturales. ¿Cuántas veces sucede, y ustedes habrán tenido compañeros en el seminario, o incluso después gente que se ordenó, que uno decía, este es el candidato perfecto, es que lo tiene todo. Una persona inteligente, centrado, maduro, con don de gente, este es el hombre. Y resulta que esos son los que terminan retirándose. Y ahí vamos quedando otros, según lo que Dios va permitiendo. Entonces, por eso me parece muy interesante lo de Saúl y David, porque Saúl fue elegido más, con ese criterio natural, es un líder natural, es fuerte, la gente quiere un guerrero, es fuerte, la gente quiere alguien que sobresalga, ¿qué más va a sobresalir que este tipo altote? Lo cual no significa que descartemos ni a los altos, ni a los bajitos, ni a los gordos, ni a los fracos. Entonces, fueron un poco criterios naturales. Y Saúl, al principio, pues se asombró de eso. Las palabras que le dice Samuel a Saúl son, tú te consideras pequeño ante tus propios ojos. Saúl no era consciente de sus propios dones. Samuel sí los vio. Te consideras pequeño, pero el Señor te ha elegido. El Señor te ha elegido. O sea que Saúl empezó bien. Pero Saúl se fue torciendo. Se fue torciendo y el ejemplo más impresionante fue con esa historia de la guerra contra Amalek. Le dice Samuel a Saúl, bueno, hay que eliminar todo lo de Amalek, todo. Pero Saúl ve una oportunidad de ganarse el corazón de la tropa. Es decir, ya Saúl está trabajando más para sí mismo que para Dios. La vida del soldado siempre es muy dura, es muy ruda, muy llena de dolor, de crueldad, de sacrificio. Entonces, ¿qué han hecho los generales de todos los tiempos? Para animar a sus soldados, pues darles parte del botín, darles parte de la victoria. Tanto te esforzaste peleando, bueno, ahí tienes, ahí tienes, para que disfrutes. Y parte del botín incluso muchas veces incluía esclavos o incluía concubinas. Bueno, había tráfico también de seres humanos. Entonces, cuando viene la victoria, ese es el sentido teológico, parece, de ese pasaje. Cuando viene la victoria de Saúl sobre los amalecitas, Saúl no es capaz de obedecer lo que le dijo Samuel. No es capaz de obedecer. Entonces reserva algo para la tropa. Y le dice, Samuel, ¿y tú por qué no obedeciste a Dios? Saúl se defiende y dicen, yo sí obedecí. Pues la gente, los muchachos, hombre, guardaron algunas cositas para ofrecerlas luego en sacrificio. Ah, sí, sí, claro, para ofrecerlas luego en sacrificio. Y le dice Samuel aquellas palabras tan duras, tú descartaste a Dios, Dios te descarta a ti. La relación que se establece entre Samuel y el rey Saúl, esa relación va a quedar como modelo de la relación entre los profetas y los reyes. Una relación indudablemente tensa. Porque los reyes tenían todos los poderes. Los reyes no eran, los reyes de la antigüedad no eran como ahora lo que nosotros llamamos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Usted se da cuenta que los reyes hacían las leyes, los reyes juzgaban, los reyes ejecutaban, los reyes dirigían la milicia. Los reyes eran todo. Pero por encima de los reyes estaba siempre ese personaje incómodo, como un mosquito zumbando. Siempre estaba ese personaje que era el profeta. Y el papel del profeta era ser como la conciencia del rey. El papel del profeta muchas veces era fastidiar, incomodar, cuestionar. Y eso es lo que encontramos en varios de estos profetas. Ya tenemos el caso de Samuel que le dice a Saúl, tú descartaste a Dios, Dios te descarta a ti. Pero luego es lo mismo que encontramos con otros profetas. Un ejemplo muy notable es el del segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, donde encontramos pues esa historia, la del rey David. David queda fascinado por una mujer casada, y a partir de un adulterio, pues se desencadena lo peor del corazón de David. Lo peor. ¿En qué sentido lo peor? Pues usted sabe lo que hizo. Cómo logró la muerte de Urias. Y es tan notable este personaje Urias, porque Urias es el hombre fiel a Israel, sin ser israelita, porque él no era de raza israelita. Él era hitita. Urias el hitita. Siendo extranjero, su fidelidad al rey, su fidelidad al reino, su fidelidad a Dios, era sin grietas. De hecho, hay una meditación muy bonita que uno puede hacer sobre la manera como Urias se entrega tan completamente a la causa de Dios, y está tan completamente metido en la batalla de Dios, que cuando David, por tratar de tapar su pecado, le dice, ve, ve, duerme allá con tu esposa. Como la esposa estaba embarazada de David y no había pruebas de ADN en aquella época. Entonces David dijo, mire, lo mandamos a dormir allá y después, ay, mira, no, resulté embarazada. Entonces, ah, bueno, ya quedó tapado el pecado. Ese era el plan de David, claramente. Pero observe la respuesta de Urias, que es la respuesta no sólo del hombre fiel a la causa de Dios, sino del hombre fiel y fascinado por la causa de Dios. La respuesta que le da Urias al rey David es, ¿cómo voy yo a descansar con mi mujer y a gozar de mi mujer en estos momentos que estamos en batalla? Y Urias prefiere no ir a su casa, no dormir con su esposa, se queda durmiendo en los cuarteles de palacio para luego salir a batallar. Eso le da a usted una idea del nivel de fidelidad, del nivel de fascinación por la causa divina que tenía Urias. ¿Y cuál es la actitud de David frente a semejante monumento de fidelidad? Pónganlo en la línea de mayor combate y cuando esté ahí lo dejan solo para que lo maten y mueran. Pónganlo en la primera línea dijo David, pónganlo en la primera línea. Entonces, ahí se ve lo horrendo que es el pecado frente a la exquisita fidelidad de Urias la asquerosa traición de David que lo manda a una muerte segura. Este modo de actuar de Urias anticipa una palabra que Cristo dice en Mateo 19 cuando habla de los eunucos. Dice Cristo hay eunucos que nacieron así otros fueron hechos así por la maldad de los hombres y hay unos que se vuelven se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. Y esa es exactamente la imagen que nos presenta Urias. Urias es el hombre que está tan enamorado de la causa de Dios está tan fascinado por el reino de Dios está tan entregado a la causa de Dios que siendo por supuesto plenamente varón lo cual no se cuestiona siendo plenamente varón él no tiene corazón para estar con esa mujer porque su corazón ha sido arrebatado por la causa divina. Por eso es muy bonito reflexionar en Urias como un modelo en el antiguo testamento de lo que es es la castidad que debemos vivir los religiosos y que han de vivir los sacerdotes. Esa castidad es eso es un tema de fascinación es un tema de amor es un tema de pasión por la causa del reino ese es Urias Urias que dice no yo no estoy yo no estoy ahora para jueguitos de amor y para no 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 yo no es y indudablemente era una mujer bellísima o sea se atrajo los ojos del rey David que de mujeres había muchísimo tenía que ser un espectáculo de mujer pero que espectáculo de mujer ni que nada yo no estoy ahora para mujeres no estoy para ese placer no estoy para esos juegos de amor yo estoy con la causa de Dios ese es Urias en la causa de Dios y yo creo que a mí muchas veces me ha servido de exhortación para pedirle a Dios que me dé un amor semejante que nosotros venzamos nuestras tentaciones que podemos tener todos tentaciones de afectividad de sexualidad las venzamos por una parte con la prudencia que es lo que siempre nos recomiendan los confesores y nos recomiendan los directores espirituales y que siempre será vigente la guarda de los sentidos y toda la prudencia todo lo que es así las conversaciones las redes sociales los chats eso toca cuidarlo un día saldrá la estadística de cuánto ha perdido la iglesia católica por chats eso es un daño que nosotros tenemos que ir poniéndole orden a esa situación porque pasa pero además de toda esa dimensión de prevención y de prudencia y de cuidado la clave central de un celibato bien vivido una castilla bien vivida nos ha dado Urias es el amor apasionado es el sentir mi corazón está tanto en esta batalla porque Urias estaba en batalla mi corazón está tanto en esta batalla por el reino está tanto mi corazón en la extensión del reino de Dios que no, no yo no estoy para eso sea así muy linda muy linda todo lo que usted quiera pero no no estoy para eso ese fue Urias y que le dice el profeta segundo libro de Samuel capítulo 11 que le dice el profeta el profeta es Natán en ese caso ustedes recuerdan lo que lo que le dice le presenta un caso para que lo juzgue porque los reyes ejercían los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial le presenta un caso para que lo juzgue el caso de un hombre que se ha aprovechado de su vecino pobre que no tenía nada y entonces David que era bueno para ver el pecado en otros pero malo para ver su propio pecado fíjese como se parece a lo que nos dice Cristo vemos la mota la pajita en el ojo ajeno no vemos la tremenda viga que tenemos en el nuestro entonces David que era bueno para ver el pecado ajeno de inmediato le replica a Natán ese hombre debe morir y le dice Natán ese hombre eres tú esa es la parvesía ese hombre eres tú ese que tiene que morir ese hombre eres tú la palabra de Natán como un relámpago ilumina de tal forma la conciencia de David que el pasaje continúa con estas palabras de inmediato David replicó he pecado contra el Señor y todo sucede a gran velocidad porque entonces Natán le dice también el Señor perdona tu pecado o sea todo sucede muy rápido la denuncia la confesión la declaración de perdón pero hay mucha teología que aprender ahí el Señor perdona tu pecado pero tu pecado tiene consecuencias y las consecuencias en ese caso pues fueron la muerte de ese niño ahora entraríamos en una discusión muy larga sobre ese modo de consecuencia del pecado pero la verdad es que nos muestra algo que es muy cierto y es que las consecuencias de los pecados siempre recaen sobre los más pequeños sobre los más débiles sobre los más inocentes sobre los más pobres siempre y esa es una ley que se cumple en tiempos bíblicos y que se cumple en nuestro tiempo del egoísmo de la indiferencia de la arrogancia de la codicia de la lujuria los que terminan siendo víctimas los más pequeños en un país como el nuestro donde desgraciadamente se ha despenalizado el aborto no porque uno quiera cuando uno habla de despenalización del aborto uno cree la gente dice no, usted está en contra de la mujer no muchas veces de todas las personas que intervienen en un aborto la persona que está más nublada que está más asustada que está más oprimida que tiene menos cabeza es la pobre mujer no, lo de la despenalización del aborto es un daño fundamentalmente porque convierte al aborto en un negocio y la penalización del aborto tendría que ser en primer lugar para las personas que presionan hacia el aborto y que le hacen los abortos a estas mujeres muchas de esas mujeres muchas eso lo saben ustedes como lo sé yo muchas de esas mujeres se encuentran en un estado de absoluta turbación de absoluta confusión y en ese estado de profunda confusión y de miedo y de soledad y de traición de quien las embarazó toman las peores decisiones entonces uno se da cuenta en el crimen del aborto en la eutanasia y en todos estos temas uno se da cuenta como el pecado social donde cae más duro donde causa más daño es en los más pobres ayer vi una noticia que me dio tanta tristeza desde el año 2019 o 2020 hasta el presente las cinco personas más ricas que tiene este mundo hombres como Jeff Bezos como Bill Gates como Elon Musk las cinco personas más ricas del mundo en los últimos cinco años o cuatro años han duplicado su fortuna duplicado su fortuna estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares han duplicado su fortuna entonces no es que uno en este momento vamos a entrar aquí pues en una lógica comunista sencilla y a decir no toca expropiar no es eso no es eso entendámonos bien pero caramba este mundo está funcionando mal este mundo está funcionando mal si las personas si las cinco personas más ricas pueden duplicar su fortuna en cuatro o en cinco años y seguimos teniendo los dramas y las situaciones y el hambre física y las situaciones que se viven en tantos sitios el mundo anda mal entonces esto es para comentar que definitivamente las consecuencias del pecado siempre recaen en los más pequeños en los más inocentes en los más débiles en los más pobres bueno sigamos con nuestro tema nuestro tema central es la relación entre el profeta y el rey natán se le planta al rey david un rey que tenía los medios y la capacidad para eliminar del planeta tierra a un soldado fiel como grías y el profeta le denuncia su pecado y le hace ver lo que ha sucedido mira tú eres un pecador otro ejemplo impresionante un poco posterior es el que tenemos con otro profeta que será el último ejemplo que vamos a dar en esta serie porque tenemos que avanzar al nuevo testamento otro profeta bien conocido que es el profeta elías el profeta elías es otro ejemplo de un hombre valiente hasta el extremo hasta el extremo de sus fuerzas que sucedía en aquel tiempo recordemos datos que están ahí en la sagrada escritura toda esta historia se encuentra en el primer libro de los reyes la historia de los pecados de david y su confrontación con natán está ya dijimos segundo libro de samuel esto que vamos a contar ahora lo encontramos básicamente en el primer libro de los reyes lo de elías resulta que ahab ya ha sucedido la división entre reino del norte reino del sur ahab era rey en el reino del norte y ahab tenía por esposa a una mujer llamada jezabel una mujer de origen fenicio muy muy probablemente practicante de las supersticiones y de la brujería que abundaban en el mundo fenicio los fenicios eran grandes comerciantes eran grandes navegantes fueron los que fundaron entre otras la ciudad de cartago cartago un poquito más al occidente suroccidente de la isla de sicilia recuerdo este dato biográfico para que usted vea la capacidad de navegación que tenía esta gente mire donde queda la actual siria mire donde estaban tiro y sidón que eran las principales ciudades de los fenicios y calcule el nivel de ingeniería que tenían estos fenicios para llegar y fundar una ciudad comercial la ciudad de cartago bueno esta mujer jezabel era fenicia y esta mujer creía en los dioses de los fenicios porque los dioses de los fenicios eran los que daban la victoria los fenicios eran muy supersticiosos eran grandes ingenieros pero también eran gente muy supersticiosa como la mayor parte de estos pueblos y ellos atribuían sus éxitos comerciales que no eran pocos eran los mejores comerciantes de la época de que siglo estamos hablando estamos hablando de siglo octavo séptimo sexto antes de cristo estos fenicios atribuían su éxito comercial y su éxito marítimo lo atribuían a sus dioses entonces Jezabel representa una religión que si funciona una religión que produce resultados que produce prosperidad que produce éxito Jezabel está convencida de su religión Jezabel está convencida de que los dioses fenicios si producen avance resultado prosperidad éxito mientras tanto Ahab es heredero muy distante heredero de la tradición de un supuesto Yahvé que sacó hace en ese momento eran cuatrocientos años quinientos años atrás que quinientos años atrás sacó al pueblo hebreo de Egipto y ese Yahvé que ha traído donde están los resultados de ese Yahvé donde está la prosperidad que trae ese Yahvé entonces Jezabel le declara la guerra a la religión de Yahvé y quiere imponer pues la religión de Fenicia que era perfectamente compatible con los cultos a los baales que se realizaban en Canaán eso era lo que quería Jezabel y auspiciando diciendo y haciendo empieza a auspiciar el sacerdocio de Baal cada vez hay más funcionarios reales que son sacerdotes de Baal los cuales tenían prácticas extrañas se recuerda esa escena del monte carmel ustedes recuerdan que ellos se rasgaban y se sacaban sangre entonces leí un comentario bíblico que decía que esa práctica de sacarse sangre tenía un efecto tenía un efecto como alucinógeno porque una persona cuando pierde bastante sangre empieza a perder oxigenación empieza a pensar cualquier cosa o a decir cualquier cosa y en esas alucinaciones pues ellos veían algo así como la inspiración de sus dioses bueno entonces Jezabel empuja el culto a los Baales Jezabel quiere que penetre el estilo religioso fenicio que es el estilo que si funciona es el estilo que si trae prosperidad es el estilo que si trae éxito Jezabel es una mujer resuelta Jezabel es la patrona de las empoderadas Jezabel conoce muy bien que es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen y tiene pues al esposo que más o menos funciona o no funciona hay como un poquito un papanata llamado Ahab que es muy codicioso que es como atontado que es como cobarde Jezabel si sabe para donde van las cosas Jezabel sabe lo que hay que hacer realmente Jezabel es la que manda ahí pero hay un estorbo espantoso y ese estorbo se llama Elías entonces usted recuerda esa escena en que se encuentran Elías y Ahab y entonces le dice Ahab a Elías aquí te encuentro enemigo mío y le dice le responde Elías el enemigo no soy yo enemigo eres tú que te has dejado contaminar que has dejado entrar la idolatría que has corrompido la fe de la gente no se nos olvide que el reino del norte muy pronto daño el sacerdocio porque el reino del norte que inició con Jeroboam en el siglo décimo antes de Cristo el reino del norte pues quedaba desconectado de Jerusalén y muy pronto Jeroboam el fundador del reino del norte el reino de Israel dijo yo yo no puedo seguir yo no puedo permitir que la gente siga yendo a Jerusalén entonces el primero que se inventó un sacerdocio fue Jeroboam cuando ya llega Ahab varios siglos después ya eso tenía tradición ya los sacerdotes eran simplemente empleados del estado uno se queda asombrado siempre siempre los poderes de este mundo van a querer que nosotros dependamos de ellos o sea lo que usted ve en China por ejemplo lo que usted ve en la en la China continental que el sacerdocio tiene que proclamarle fidelidad al partido comunista chino lo que usted vio en la historia con el galicanismo allá en el siglo 18 les decían a los sacerdotes o usted jura fidelidad al directorio o usted pierde su parroquia y ahí hay unas historias hermosísimas de heroísmo muy poco contadas pero vale la pena conocerlas para los que les guste la historia hay que ver esas historias de la revolución francesa pero no la revolución francesa únicamente lo que sucedía en París sino cómo repercutían las decisiones del directorio cómo repercutían esas decisiones hasta las últimas parroquias cuántos sacerdotes que fueron sacados a la fuerza por la policía para imponer otros sacerdotes que si habían jurado fidelidad al gobierno eso fue lo que hizo Jeroboam o sea es que es impresionante como la historia se repite eso fue lo que hizo Jeroboam yo necesito unos sacerdotes que sean fieles a mí hace unos años estuve en una pequeña misión en Cochabamba allá en Bolivia y me contaba uno de los dominicos que trabajaba y decía uno de los problemas que tenemos aquí es que el gobierno del señor Evo Morales está impulsando una iglesia paralela y la iglesia paralela en qué consistía pues una cantidad de sacerdotes ex sacerdotes ex seminaristas que hacían todo lo que los obispos prohibían entonces como es muy frecuente y apenas natural los obispos o el señor arzobispo allá en Cochabamba decía mire las celebraciones eucarísticas no son para las casas la eucaristía no se está celebrando no se debe celebrar en casas habiendo los lugares las parroquias donde se debe celebrar la eucaristía sobre todo porque esas eucaristías se convertían y así ha sucedido en muchos sitios pues simplemente en una fuente de dinero para sacerdotes y muchos escrúpulos entonces el arzobispo que prohíbe eso y los sacerdotes de Evo Morales autorizados para celebrar misas en casas eso fue una competencia terrible eso ha disminuido mucho ahora en Bolivia pero es solamente para decirles queridos hermanos que los poderes de este mundo siempre van a querer secuestrar nuestros sacerdotes siempre el mundo siempre quiere dominarnos el mundo siempre quiere amarrarnos amansarnos y domesticarnos para que seamos simplemente repetidores del mensaje del mundo y eso no sucede solo en lugares de izquierda no eso pasa en todas partes en todas partes el sacerdote precisamente porque tiene un impacto en la sociedad tratará los gobiernos tratarán de amansarlo domesticarlo ponerlo a su servicio eso era lo que quería Jezabel eso era exactamente lo que quería Jezabel y es impresionante como Elías le dice a Ahab no no va a suceder así no va a suceder así una de las barbaridades que hizo Ahab fue matar a Nabot el que tenía una pequeña viña Nabot el de Yisrael y mató a Nabot o mejor dicho la esposa Jezabel se encargó de que muriera Nabot ahí contrató un par de canallas que declararan en contra Nabot fíjese el pragmatismo de Jezabel a ver esta gente se mueve con la ley de Moisés que dice que se necesitan dos testigos a ver contráteme dos testigos que hablen en contra de Nabot lo apedrean y que se muera y ya cuando se murió Nabot le dice con absoluto cinismo le dice a su esposo a Javir ya puedes tomar posesión de la viña ya no existe Nabot y entonces le dice Elías para que usted vea lo que es parresía le dice Elías a Javir donde lamieron los perros la sangre de Nabot ahí van a lamer también tu sangre es impresionante Elías es impresionante pero el costo el costo para Elías es brutal en un momento dado Jezabel muerta de ira dice mire el que sepa donde esté Elías tiene que informarlo a ese tipo tenemos que atraparlo como sea y ahí es cuando él tiene que salir huyendo 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 por el desierto esa huida en el desierto en soledad puede parecerse a lo que a veces han tenido que vivir hermanos nuestros en el sacerdocio o nosotros mismos esa huida en el desierto esa experiencia de que por ser fieles a Dios a veces nos sentimos así como desvalidos como si nada se le acabó se le acabó la gasolina a Elías y entonces es cuando él suelta esas palabras señor yo no soy mejor que mis padres ya quítame la vida y en medio de su depresión se echa a dormir que era para él como echarse a morir Dios lo levanta le da nuevas fuerzas lo lleva hasta la montaña santa lo lleva a retiro espiritual fíjense la importancia de los retiros lo lleva a retiro espiritual y con la fuerza de ese alimento y con la fuerza de la montaña santa Elías vuelve y vuelve a predicar bueno que enseñanzas podemos tomar de estos profetas que enseñanzas podemos tomar de este Samuel hemos mencionado a Samuel a Natán a Elías que enseñanza pues muchas podríamos hablar de su valor podríamos hablar de su coherencia pero yo quiero destacar sobre todo esto les importaban los intereses de Dios eso es sobre todo lo que quiero destacar el tema de ellos era ese es que tenían amor es que tenían amor y ese amor ese amor inmenso ese amor desbordante es el que lleva Elías a poner así como como carne de cañón su propia carne es como decir mátenme como decir mátenme ese fue el destino de los profetas Cristo que era tan parco tan supremamente parco en los elogios tiene palabras de elogio para los profetas recordemos y con eso terminamos esta reflexión recordemos la manera como habla Cristo en las bienaventuranzas dice nuestro Señor dichosos ustedes cuando los persigan cuando los maldigan cuando los calumnien diciendo toda clase de falsedades por causa mía alegrense porque así trataron a los profetas así trataron a los profetas de manera que hay una señal la señal del que es fiel a Dios será la persecución pero lo importante es que nos persigan nos enseña la primera carta de Pedro dice la primera carta de Pedro que ninguno de ustedes vaya a ser un ladrón o vaya a ser un tramposo o vaya a ser un criminal para decirlo cortico que ninguno de ustedes sea un criminal pero si los persiguen por ser fieles a Dios alegrense eso es lo que dicen las bienaventuranzas entonces el modelo para nosotros como servidores de Cristo y como servidores del Evangelio el modelo para nosotros es ese el modelo para nosotros es ser tan amorosa y ardientemente fieles al Señor que si llega la persecución de cualquier forma más agresiva menos agresiva si llega la persecución nuestra actitud pueda ser de alegría eso nos dice el libro de los hechos de los apóstoles acuérdese lo que se dice de Pedro y de Juan salieron contentos por haber sufrido por el nombre de Cristo ahora si sé que soy de Cristo ahora si tengo certeza de que soy de Cristo ahora tengo certeza de que el Espíritu está obrando en mí esa certeza que yo antes la pedía no sé de qué maneras dame una señal de que estás conmigo Señor esa certeza que yo antes pedía por otros caminos quizás cosas extraordinarias sobrenaturales ahora tengo esa certeza porque siendo fiel a ti experimento exclusión experimento humillación experimento marginación experimento persecución qué alegría poder decir eso y mis hermanos esto es tan real que el país del mundo que tiene mayor número de vocaciones en proporción a la población no es Polonia que tiene esa fama no es Irlanda que hace rato se quedó atrás no es Latinoamérica ningún país de Latinoamérica aunque hay diócesis y arquidiócesis que tienen unos números impresionantes yo estuve en el seminario de Guadalajara es una cosa que uno se queda asombrado ver como mi Dios bendice con vocaciones a Jalisco y en concreto a Guadalajara el país que tiene mayor número de vocaciones es el país donde está muriendo más gente por Cristo en proporción y se llama Nigeria por favor en sus ratos de ocio busquen videos de seminaristas de Nigeria le da uno no vamos a usar la expresión envidia a la buena le da uno admiración centenares de muchachos centenares y que los mueve que han visto morir a sus párrocos que saben que sus sacerdotes han llegado hasta la sangre eso convence esa es la verdad eso muestra la verdad pero recuerde que sea por Cristo garantice usted su pertenencia a Cristo garantice usted que su predicación es la de Cristo y garantice usted que su modo es el de Cristo porque nunca ha elogiado la iglesia el que se pone en postura de provocador de matenme de hieranme de apresenme no no eso no lo elogia la iglesia usted viva en prudencia en caridad en humildad en oración predique el evangelio completo y si así es perseguido ese día alegrese ese día alegrese alegrese porque ese día usted puede decir ahora ahora si sé que soy de Cristo recuerde las palabras del obispo mártir San Ignacio de Antioquía ahora empiezo a ser discípulo obispo obispo y cuando va camino del martirio en ese largo recorrido que le hicieron desde Siria hasta Roma cuando va camino del martirio dice ahora empiezo a ser discípulo y en otra de sus cartas dice ahora empiezo a ser hombre empiezo a ser humano empiezo a ser ser humano entonces amigos queridos pidamos al señor que esta montaña santa este es nuestro oreba que esta montaña fría que en esta montaña santa el señor nos renueve de tal manera en el amor que nosotros salgamos a gastarnos en oración en humildad en caridad con prudencia pero también con celo de tal manera que cualquier cosa cualquier ataque que tengamos podamos sonreír y decir ahora sé que soy de Cristo eso es lo que nos muestran estos grandes como Elías como Natán y como Samuel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo un buen principio y al Espíritu Santo que nos espera en la Tray que nos espera y en la Tray y al Espíritu Santo